Aquella rosa muerta Tú mi compañera Porque ya no eres nada y ahora todo está de más Si no te supe amar no fue por ti No creo en el amor y no es por mí Si no alcancé a entender y te perdí Si cada día que me das te haces sufrir Oh no Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados del ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Dejé el orgullo atrás por un instante Y preparé estar solo una vez más Si no te supe ver y no entendí No creo en el amor y no es por mí Si no alcancé a entender y te perdí Si cada día que me das te haces sufrir Oh no Oh no Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados del ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con la promesa de aquel último café Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con los ojitos empapados del ayer Con la dulzura de un amor que nadie ve Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Volver a verte otra vez Con un montón de sueños rotos Volver a verte otra vez Gracias por ver el video